Nosotros decidimos para este mes de junio, ya lo habíamos anunciado oportunamente, que en esta oportunidad nosotros lo que vamos a informar es lo que va a suceder con el concurso en caso de que se haga el concurso, pero también lo que va a suceder en el caso de que no se pueda hacer el concurso. Nosotros en este momento no vamos a anunciar la realización o la no realización de esta edición 2020 del concurso argentino de pesca al surubí. Eso quiero dejar bien en claro. Entonces, el primer punto es informarles a ustedes cómo va a ser si el concurso se realiza. Y en ese caso, nosotros para fines del mes de julio, mediados del mes de agosto, nosotros vamos a informar a todos si el concurso se realiza o si el concurso no se realiza. Es decir, que nosotros como organizadores necesitamos como mínimo 60 días, que serían los que nos darían desde mediados de agosto hasta octubre, para terminar de organizar este evento del concurso argentino de pesca del surubí. Es decir, que para mediados de agosto o quizás antes, vamos a anunciar si lo hacemos o si no lo hacemos. Si lo hacemos al concurso, lo que los pescadores y los inscriptos están queriendo saber es lo referido sobre todo a los premios, porque respecto a los valores de las inscripciones, a las promociones y a la fecha, eso nosotros ya lo hemos anunciado oportunamente. Entonces, referido a los premios, vamos a hacer como todos los años. El concurso destina un porcentaje de lo recaudado en concepto de inscripciones, que normalmente está alrededor del 45% de lo que se recauda en concepto de inscriptos, nosotros este año vamos a respetar y eso va a ser lo que vamos a asignar como premios, en el caso que se realice. Seguramente la pregunta es, ¿y por qué no está ya definido ese tema? Porque obviamente la cuestión de la pandemia ha hecho que se paren las inscripciones. Nosotros hoy estamos con 276 inscripciones. Si nosotros hoy definimos el importe que vamos a dar en premio, deberíamos en teoría dar un 45% sobre 276 embarcaciones. Y no queremos hacerlo porque justamente si el concurso se realiza, probablemente y casi con seguridad van a ser muchas más los equipos que se van a inscribir. Por eso oportunamente nosotros vamos a dar a conocer y vamos a exponer, como lo hemos hecho todos los años, los premios que van a formar parte de esta edición. Eso con respecto a si se realiza el concurso. En el caso de que el concurso se tenga que suspender, y vuelvo a insistir, eso va a ser una decisión que se va a tomar fines de julio, mediados de agosto. En ese caso, nosotros lo que vamos a hacer con respecto a las inscripciones es lo siguiente. Todos aquellos equipos que han abonado la inscripción, ya sea al contado o que lo están haciendo en cuotas, van a poder optar por dos alternativas. O nos piden la devolución del dinero que han pagado la inscripción, a los cuales nosotros le procederemos a devolver el dinero de lo que han abonado, o dejan el valor abonado para el año que viene para la nueva edición. Es decir, que se asegurarían la inscripción para la próxima edición. Aquellos que consideran que no lo quieren dejar, nos solicitarán por escrito, y nosotros procederemos a realizar la devolución correspondiente. Si es de contado, todo el dinero, y si han pagado cuotas, las cuotas correspondientes. Si son una cuota, dos cuotas, tres cuotas, el valor que han procedido a abonar. ¡Gracias!